traigo por aquí un poquito de verduras, no más puro pepino, cebolla, aguacate y limones vamos a ver que me regala el manglecito, hoy toca mangle, me voy a ir en la lanchita ahorita ahí al mangle aquí, es que me regala para comer, te voy a poner el motorcito ahorita aquí está el motorcito, una lanchita de 10 pies bueno, vámonos, ya me voy para el manglecito, ahí va, calenta el motor ahí va, tostadas de que son, o van a ser, quien sabe ya le puse este lofis, aquí está el lofis, tengo mucha fe a este lofis, es de una onza para el mangle, de una onza siempre jala bien, para arriba y para abajo, hay que esperar algo bueno, ahí se pegó este chihuile, entonces, tostadas de chihuile ahorita no queremos después vamos a hacer unos chicharrones, está grande el chihuilón ahí va, ahí va, ahí se fue, bueno vamos a buscar otra cosa, para las tostadas muy buenas las tostadas de Constantino, aquí salió una curvinita, ni modo, se van a ir a las tostadas también no callito bueno, aquí voy a hacer unas tostaditas de cebichuco, va a ser de Constantino ahí viene una curvina, un robalito también, lo voy a combinar ahí, voy a tratar de hacer unos callitos bueno, lo voy a filetear y ahorita le sigo dando bueno, ya tengo listo el filete, este es robalo, curvina y Constantino lo mejor lo que me voy a comer fileteé y lo que sigue aquí lo voy a partir en cuadritos y como no traigo recipiente, aquí le voy a echar sal ahorita y más agua vamos a hacer que se pongan duritos como callitos ya lo partí en cuadritos, este es agua con hielo y lo único que le echo es sal, un poquito de sal ahí está y estos cuadritos los he hecho ahí, se van a poner bien duros ahorita puro callito entonces lo voy a echar todo ahí mientras que parto la verdura como huesos se van a poner ahorita los callitos y lo voy a meter a la hielera ahí está entonces voy a partir la verdura pero primero me voy a echar un baño la neta está haciendo mucha calor como nuevo con este bañito está haciendo mucha calor bueno voy a partir el limón, pepino, cebolla y chilillo y aguacate mira, ya saqué ahorita ya quedó un rato porque me bañé y partí verdura pero se va cristalizando les voy a enseñar durito queda hay que prepararlo ahorita la verdura falta echarle pimienta un poco de cebollita chilito serrano sigue la salsita del compayi cayito de constantino curvina y robalo eché muy poquita sal como ya tenía el hielo ahí la sal como le va calando pero se pone cristalizado con sal y hielo o sea poquita más de sal ahí va la salsa y el limoncita ahí va va pintando su lado hay que ver un pedacito de anda comiendo anda comiendo ahí anda un charalito ahí viene me ha andado siguiendo algo bueno hay que atorarle ahí los voy a dejar porque traigo el celular y no puedo comer aquí chula salud la 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 y